Estaba viendo yo que el valor este de pi tal como nos estamos hablando no es exactamente las cifras que yo me sabía de carrerilla pero claro, es porque el valor mostrado no es exactamente igual que el valor que está introducido en la celdilla. Vemos aquí que tenemos el valor este en concreto del número pi lo tenemos con muchísimos decimales de hecho Excel trabaja siempre con él con una gran precisión pero lo que nos muestra aquí es las celditas las cifras que nos quepan en resumidas cuentas. Ahí le ha caído hasta esta cifra decimal que ha puesto un 7 porque es un 65 es eso que me ha sonado a mí. Bien, lógicamente nosotros podemos dar el ancho a la columna y cabrán más o menos por ejemplo el 3, 14, 16, ese que nos suena no es exactamente, era 5, 9, 5, 9, 2 no 5, 9, 3 sino 5, 9, 2 entonces vemos que dependiendo de las condiciones de visualización de nuestra hoja de cálculo pues aparentemente vamos a tener ahí una cantidad pero lo que tenemos que estar tranquilos es que Excel siempre, siempre estará trabajando con el número en concreto que tiene la máxima precisión algo parecido puede ocurrir por ejemplo con el 20% es un valor muy concreto que es un 0,2 eso nos debe confundir si nosotros lo ponemos con un formato diferente un formato numérico general de contabilidad vemos que es 0,2 o incluso un dato de fechas son datos numéricos este no es 2 del 2 del 2002 es un formato de fecha pero también es un número ¿qué número? es un número muy curioso que podemos ver aquí que no nos cabe entonces eso no quiere decir que no lo haya y lo vemos aquí que es el 37.000 y pico bien no nos debemos dejar engañar entre lo que nosotros vemos dependiendo de las condiciones de visualización de nuestra hoja con el contenido real de las celdas para ello es de mucha utilidad siempre tener presente que el contenido real estará en este hueco de la barra de fórmulas pero también lo posible cuando uno prevalece que el contenido real que el contenido real debemos ver con la mocha que el contenido real esée Gracias.